El ataque, que juegue en falso 4, 4 abierto. 4 abierto, ¿vale? Se puede pasar, se puede generar cualquier circunstancia de juego y sobre todo, en el lado débil, estamos siempre generando un bloqueo o un intercambio de posiciones. ¿Ves que este va por aquí y pasa? ¿Ok? ¿Pasa? ¿Penetra y pasa? Ya estáis cambiando. Y busca un ángulo. ¿Hacia dónde vas? Dime hacia dónde vas. Vete, corre. Ya estamos recuperando. ¿Comprendido? ¿Vale? Venga, lo hacemos. Generar ocasiones. Vamos ya, penetra. Eso es, dos lados. Estás ahí. Necesito más ataque. Bien abierto. Necesito atacar. Atacar, ya está. Uno, centro, uno, centro. Más balance en el ataque. Más balance en el ataque. Abiertos. Sigue, sigue. ¿Qué pasa aquí? Coordinación. Vas un poco más, un poco más. Sube centro. Ya, ábrete, ábrete, ábrete. Más. Bien. Bien.